Son seis parqueaderos que cuentan con 528 estacionamientos que estarán a disposición de los usuarios del Metro de Quito. Estos están ubicados en la terminal de Quitumbe, estacionamiento La Ronda, estacionamiento de San Blas, parque La Carolina, parque Bicentenario. Además, por medio de un convenio, la empresa de movilidad y obras públicas habilitará espacios en dos parqueaderos de centros comerciales. Centro comercial El Recreo y centro comercial Quitus, que vamos a contar también con un número de 73 y 83 plazas de estacionamientos para usuarios exclusivos para el Metro de Quito. Hay una tarifa preferencial que será de 45 centavos por hora o fracción. Pasada la séptima hora, el costo total será de tres dólares. Es importante que la ciudadanía siempre mantenga el ticket de ingreso al estacionamiento, además del ticket que le van a proporcionar en las estaciones del Metro, para que al momento que se dirija hacia la recaudación de los estacionamientos, pues sea creedor de esta tarifa preferencial. Y para garantizar la seguridad de los usuarios, la EMO precisa que los estacionamientos cuentan con seguridad privada. Hemos reforzado, bueno, hace unos días también se cambió la empresa de seguridad. Todos los esfuerzos para que no ocurran nuevos incidentes y menos en estacionamientos que administra la EMO. Por su parte, los usuarios señalan que es importante la implementación de estacionamientos cerca de las estaciones. Está bien, porque no hay otro lugar. Hay un guardia y hay bastante gente aquí también cuidando sus carros pendiente. El objetivo del municipio es motivar el uso de este medio de transporte para disminuir el tráfico de la capital.